Ahora seguimos con nuestra serie especial de comienzo de sueño. En la Polinesia francesa, sus habitantes suelen preguntarse a menudo de dónde vienen, pues sus orígenes no están muy claros. Una de las teorías más aceptadas es que sus antepasados provenían de sudeste China, desde donde partieron en Viracuas hace 5.000 años. Un grupo de marineros locales decidió probar que era posible cruzar el Pacífico en estas embarcaciones. A finales del siglo XIX, el famoso pintor francés Paul Gauguin viajó a Tahiti para buscar inspiración. En esta isla paradisíaca, Gauguin creó muchas obras famosas mundialmente, entre ellas, Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, llena de connotaciones filosóficas. La segunda de esas preguntas, de dónde venimos, siempre ha intrigado al polinesio Iria. Mi padre es antropólogo y mi madre es arqueóloga. Imagínate, cuando solo tenía 5 o 6 años, un niño tan pequeño estaba rodeado por diversos antropólogos y arqueólogos, quienes eran amigos de mis padres, que le hacían ese entorno. Es una pregunta común en el Pacífico Sur. Iria cree que sus antecesores salieron de sudeste de China para explorar los mares hace 5.000 años. Encontrar las raíces es importante. Hoy en día, en el siglo XXI, casi todo el mundo sabe de dónde viene. Los polinesios son una excepción. Algunas teorías apuntan que sus antepasados salieron de sudeste de China hace casi 5.000 años en busca de un nuevo continente en el Pacífico. ¿Qué pruebas científicas se necesitan para comprobarlas? La primera es el ADN. Según varias investigaciones, los polinesios tienen un ADN muy similar al de la gente de zonas como Shanghai, Fujian o Taiwán. Además, en el Museo de Kua Hu Chao, en la ciudad china de Hangzhou, se pueden ver piraguas de hace 8.000 años, lo que prueba que en aquella época los chinos ya navegaban. Falta por probar si los humanos de aquel entonces podían navegar en condiciones climáticas adversas. En 2010, Iria Othino renunció al puesto de diplomático. Para fabricar su barco, Libertad de Tahiti vendió su piso. Tras 116 días, Iria, junto con otros cinco navegantes, cruzando 16.000 millas en 10 países, llegó al puerto chino de Fujian, donde lo esperaban su madre y su esposa. Me acuerdo que cuando llegamos al muelle al final, veía a mi madre allí quieta. No me podía decir ni una palabra. Me lancé a abrazarla y le repetía que estaba vivo. Cuando vi que mi marido había regresado vivo, me emocioné mucho. Había adelgazado mucho y le había crecido la barba. Fue una gran expedición que guardaremos siempre en nuestros corazones. Hace 5.000 años, los antepasados de los polinesios parece que fueron saltando de isla en isla en piraguas hasta que llegaron a la Polinesia francesa. Cinco milenios después, el Libertad de Tahiti cruzó el Pacífico, haciendo este recorrido a la inversa y volvió a casa. El barco mide 15 metros de longitud y 1,2 metros de anchura. El espacio para la vida diaria solo mide 3 metros cuadrados. Éramos seis, pero solo había dos sitios para dormir. Por tanto, dormíamos en el camarote por turnos. Normalmente dormíamos fuera. Para no caer en el mar, teníamos que atarnos a la piragua. Decidimos llevar poca comida y herramientas para pescar para imitar el estilo de vida de los antepasados. Cuando pasábamos por islas, recogíamos cocos para beber y secábamos plátanos al sol. Además, tuvimos que pescar para comer. Durante los tres meses, adelgazó mucho y le crecieron muchas canas. Pero al fin realizó su sueño. Esta aventura no solo es un desafío al peligro, sino una prueba de que los antepasados de los polinesios justamente provinieron de los humanos antiguos de las regiones de Shanghai, Fujian y Taiwán. Por fin sabemos de dónde venimos, que es el éxito más grande de esta expedición. Actualmente, casi una décima parte de la población que vive en este archipiélago es de origen chino. La mayoría de ellos son descendientes de los ancandeses llegados de las zonas costeras del sudeste de China en los últimos años de la dinastía Qin hace 150 años. Se han compartido en un pilar del país. La relación entre los dos países tiene bastante más que esos 150 años, tal y como ha probado Iria en su periplo. Una amistad que anticipa un futuro de amistad y comprensión. CCTV en español.